Hay algo en ti Hay algo en ti que estimula la ternura de un niño que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor de tu mirada Hay algo en ti que me aparta de mis convicciones Hay algo en ti que faltaba Y es tu calor en mis noches que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistarte, volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer, yo volvería a creer en ti Y en tu mirada Hay algo en ti que fulmina todos mis errores Vistes de azul a mi suerte Y a menudo se esconde en mí, que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, cuando vueltas Alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistarte, volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer, si vuelvo a nacer, yo volvería a creer en ti Y en tu mirada Tuve la suerte de encontrarte un día Pero un día triste te perdí Quiero volver a ser el que vista tu piel con las ganas De amarte y sentirte otra vez Mi vida es triste si no estás conmigo Las noches mueren sin tu amor Quiero volver a ser vivo al amanecer Y después de soñarte, tocarte otra vez Desde que no estás, yo no he podido ser feliz Ayúdame a sobrevivir El frío daño sin piedad Este frío me recuerda que no vivo Desde que no estás, la vida se me vuelve gris Acostumbrarme a estar sin ti Cada minuto que no estás Un minuto ha sido eterno sin tus besos Mi vida es triste si no estás conmigo Las noches mueren sin tu amor Quiero volver a ser vivo al amanecer Y después de soñarte, tocarte otra vez Desde que no estás, yo no he podido ser feliz Ayúdame a sobrevivir El frío daño sin piedad Este frío me recuerda que no vivo Desde que no estás, la vida se me vuelve gris Acostumbrarme a estar sin ti Cada minuto que no estás Un minuto ha sido eterno sin tus besos ¡Suscríbete! 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 Se bien que no es tu intención Herir mi corazón Pero me duele Se bien que tu amor terminó Y es mejor decirnos adiós Pero me duele Se bien que es mejor la verdad Que fingirme me haría más mal Pero si pudieras No te preocupes al cabo que a mí Una mentira me haría feliz Si no te fueras Dame una limosna de amor Dame un rinconcito ahí en tu corazón Pero no me dejes Mienteme mil veces Fíjeme cariño Que yo como niño Por estar contigo lo voy a creer Dame una limosna de amor Quédate conmigo por Dios te lo pido Aunque no sientas amor Hazlo por favor Hazlo por favor No me importaría Escucharte amor Aunque sea mentira Se bien que es mejor la verdad Que fingirme me haría más mal Si pudieras No te preocupes al cabo que a mí Una mentira me haría feliz Si no te fueras Dame una limosna de amor Dame un rinconcito ahí en tu corazón Pero no me dejes Pero no me dejes Miénteme mil veces Fíjeme cariño Que yo como niño Por estar contigo lo voy a creer Dame una limosna de amor Quédate conmigo por Dios te lo pido Aunque no sientas amor Hazlo por favor No me importaría No me importaría Escucharte amor Aunque sea mentira Música Música ¿Para qué voy a negar que te ame como se ama una vez en esta vida? ¿Para qué voy a negar que tu amor fue y será lo mejor que me pudo pasar? Que todavía en las noches antes de irme a dormir desde que no estás aquí Le pido a Dios que te cuide donde quiera que estés Que a mí me conceda volverte a ver aunque sea una vez más en la vida Y que no me permite olvidarte jamás Que me deje vivir adorándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Te amaré hasta el final, te amaría por siempre Más allá de la muerte En las noches antes de irme a dormir Desde que no estás aquí Le pido a Dios que te cuide donde quiera que estés Que a mí me conceda volverte a ver aunque sea una vez más en la vida Y que no me permite olvidarte jamás Que me deje vivir adorándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Y si no vuelvo a verte Que no me permite olvidarte jamás Que me deje vivir adorándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Te amaré hasta el final, te amaría por siempre Más allá de la muerte Más allá de la muerte Más allá de la muerte Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer, dejaste mis brazos por un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien, adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obligalo a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que es mi te gusto Inventame, y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obligalo a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que es mi te gusto Inventame, y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Estoy pensando en ella Aunque no quiera aceptar, sigue estando aquí Aún vive adentro de mi sueño No se aleja de mi No, no puedo lograr lo amor que no me duela Es tan difícil de arrancarme su recuerdo Te quiero y no se me hace justo Besarte a ti pensando en ella Solo dame tiempo para sacarla de mi pecho Para arrancarla de aquí adentro Para dejar de estar soñando con su amor Solo dame tiempo para huir de su recuerdo De acostumbrarme a tus besos Sé que al final mi corazón la va a olvidar Solo dame tiempo No 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 puedo lograr lo amor que no me duela No puedo lograr lo amor que no me duela No puedo lograr lo amor que no me duela Para dejar de estar soñando con su amor Solo dame tiempo para huir de su recuerdo Te acostumbrarme a huir de su recuerdo Y acostumbrarme a tus besos Sé que al final mi corazón la va a olvidar Te necesito No No quiero estar solo 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 dame tiempo Para sacarla con tu amor Solo Solo dame tiempo No 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 Desde el amor de ayer ya todo se acabó Entre tú y yo no queda nada Y te voy a suplicar que por favor no insistas más Ya no pierdas tu tiempo, no lo conseguirás Y te preguntas por qué es que yo no te quiero más Simplemente que también existe en mí la dignidad Y es que no quiero volver a equivocarme Volver no está en mis planes Ya no quiero amar, ya es demasiado tarde Y es que no quiero volver a vivir lo mismo Si ese era mi destino No pienso volver a caer en este triste abismo Si me preguntas por qué es que yo no te quiero más Simplemente que también existe en mí la dignidad Y es que no quiero volver a equivocarme Volver no está en mis planes Ya no puedo amar, ya es demasiado tarde Y es que no quiero volver a vivir lo mismo Si ese era mi destino No pienso volver a caer en este triste abismo No pienso volver a Peter No me siento Gracias.